el nuevo santo nos recuerda a nosotros una cena íntima la última cena de cristo cuánto he deseado tener esta cena con ustedes era una cena de amor nos dejó un memorial del cuerpo y de su sangre esta semana santa cuántas cenas se podrán tener de amor también en familia que no se reunían y ahora pueden reunirse cenas de amor última cena de cristo jueves santo para que también nosotros celebremos lo que jesucristo nos decía y nos dejó como recuerdo pero de ahí pasamos a que nuestras cenas sean en familia pasamos de la mesa de jesucristo a la mesa de la familia todos juntos hasta mañana si dios usted y yo lo queremos